Usted sabe que es una Navidad muy especial, la policía está cumpliendo con todas las disposiciones, nosotros nos regimos por una directiva para mantener nuestro servicio y hay que mantener el distanciamiento, sabe que de eso depende la vida de todos los ciudadanos, así que hay que mantener mucha cordura en estas Navidades. El llamado a los propietarios de los negocios, general, que aún continúan, ¿verdad?, violentando, sobre todo con la cantidad de personas. Usted sabe que la política de la salud la está dirigiendo Salud Pública. Todos los negocios tienen que mantener el distanciamiento, tienen que tener limitaciones en cuanto a la cantidad de personas y nosotros lo que hacemos es que se cumplan esa disposición. Hay inspectores de salud pública y ayudas verticales en cuanto a la suerte. Gracias.